El Golfo, con apenas 200 habitantes, es uno de los pueblos con más encanto de Lanzarote. Quiero acercarme al mirador de su playa, donde me espera Marcelo Espino. Me ha dicho que este lugar es una de las mejores tarjetas de presentación de la isla. ¡Marcelo! Hola Juanjo, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué es uno de los atardeceres más bonitos? Bueno, porque estamos en la costa oeste, mirando al Atlántico, con un volcán maravilloso, que es el Volcán del Golfo. Y aquí está toda la costa volcánica del Parque Nacional de Timanfaya, uno de los lugares mágicos de la isla. Vamos a descubrir Lanzarote, ¿no? Es una isla dentro de las Canarias, es muy especial, es la isla muy diferente. Tiene un 40% de superficie protegida, hay parques naturales, parques nacionales y sobre todo un mágico mundo de volcanes. El clima es árido, está muy bien conservado, puedes explorar el interior de los cráteres. Y vamos a ver ahora uno de los sitios maravillosos, como para empezar así, para tomar boca, un volcán con un lago verde en su interior. Algo realmente inusual. Es el Cráter del Golfo y lo que tiene de especial es ahí esa maravillosa laguna verde con el color del atardecer. ¡Qué bonito! Y es el interior de un cráter, tiene cierta profundidad y lo que ocurre es que el agua del mar se filtra y ahí tiene cierto grado de salinidad que permite el desarrollo de un fitoplácton en suspensión en el agua que le da ese fantástico color verde. ¿Y esta diferencia de colores en el volcán? Se debe a porque el volcán ha tenido varias fases en su erupción. Fue un volcán que nació en el mar, en el agua y el contacto del material volcánico en el agua de mar hace que el material volcánico cristalice de una manera muy especial y de esas tonalidades amarillas. Y después ya el volcán siguió creciendo y ya estuvo en erupción por encima del nivel del mar, con lo cual el color ya es más oscuro y eso da las diferentes tonalidades. Madre mía, parecen olas dibujadas. Porque además cuando entra en erupción produce unas explosiones que son como unas laminaciones que le dan esos cortes como estratificados. Y le da esa forma tan curiosa porque ahora la erosión lo desmantela y lo deja al descubierto todas esas rayas y es realmente un sitio muy especial. Y además con esta luz lo que apetece es la puesta de sol. La puesta de sol, sí, una preciosa puesta de sol del Atlántico aquí mirando hacia el oeste. Qué bonito. Amigos senderistas, los únicos atardeceres que no me gustan son aquellos que me he perdido. De la misma manera que nuestras sombras se alargan en el atardecer, también lo hacen nuestros pensamientos. Mi primera ruta en Lanzarote me acercará al cautivador y singular paraje de la Jeria. Partiré desde el volcán Caldera del Cuervo. Allí me espera mi guía en esta primera ruta, Nacho Romero, biólogo y educador ambiental. Nacho ha impulsado un senderismo en Lanzarote, respetuoso con el medio ambiente y como una forma única de poner en valor el patrimonio ambiental, cultural, social e histórico de la isla. Nacho, muy buenas. Oye, mira que tenéis volcanes en Lanzarote. Digo, lo mismo no encuentro este. Muchísimo. Aquí estamos junto a la Caldera de los Cuervos, en pleno parque natural de los volcanes. Territorio que forma parte de la erupción de Timanfaya. Estamos hablando de una de las grandes erupciones históricas de Canarias. Ocurrió en el siglo XVIII y sepultó un tercio de la isla de Lanzarote. Sí, estamos hablando de más de cinco años de erupción, más de 20 bocas volcánicas, ya no solo coladas, sino gran cantidad de piroclastos, de lapilli, de roce, de este material suelto que tenemos aquí bajo nuestros pies hoy. Timanfaya es un paisaje muy singular, en su momento fue un drama, pero hoy en día es una joya paisajística que tiene Lanzarote y por la cual recibe millones de turistas al año para ver este paisaje tan singular. Nacho, pedazo de caldera, madre mía. Este es el cráter de la caldera de los Cuervos. Aquí comenzó la erupción de Timanfaya. El 1 de septiembre de 1730, al atardecer, se abrió la tierra y empezó a expulsar lava y piedras de fuego. La gente tuvo que huir y el primer pueblo, Timanfaya, con 170 habitantes que tuvieron que dejar todo atrás y huir hacia el este. Eh, perdona, ¿has dicho Chimanfaya? ¿No es Timanfaya? El nombre original del pueblo, del primer pueblo sepultado, ese que estaba aquí, era Chimanfaya. Lo que pasa con el devenir de la historia se modificó hacia Timanfaya y actualmente es el nombre que recibe toda esta erupción volcánica del siglo XVIII. O sea que estamos pisando la zona cero. Sí, aquí comenzó todo. Aquí comenzó la erupción de Timanfaya, en este cráter bastante efusivo y muy espectacular. Y que tenemos muy bien relatada por el cura de Yaisa, Andrés Lorenzo Curbelo, que relató en su manuscrito el primer año y medio de erupción. Nuestra gente perdió casas, tierras de cultivo, tierras de ganadería, más de 15 pueblos bajo las coladas. Y ya no solo huyeron a otros rincones de Lanzarote, sino a otras islas, o incluso a América o Filipinas. ¡Qué barbaridad! El senderismo en Lanzarote tiene un sello especial. Allá donde mires hay un volcán o una caldera. Y el suelo áspero que pisas te recuerda que todo, todo en este planeta, es efímero. Bueno, me encanta pasear por este terreno tan distinto, tan diferente. Supongo que es un buen reclamo, ¿no? Lanzarote para los senderistas, ¿o qué? Bueno, por su paisaje un gran reclamo. De hecho, de los tres millones de turistas que vienen a Lanzarote, atraídos por su estabilidad climatológica, por sus playas, dos millones visitan el Parque Nacional de Timanfaya, un paisaje atractivo. El senderismo tiene su lugar. Hemos visto hoy en Caldera de los Cuervos, un sendero sencillo, apto para todos los públicos. Tiene mucho potencial la isla. Distintos paisajes en un territorio pequeño. O sea que el senderismo puede tener un gran futuro en nuestra isla. Estamos llegando a la Ageria, un paisaje único. Unos viñedos que nos hablan de las tremendas fuerzas volcánicas de la isla y del empeño de sus pobladores por salir adelante. Sí, una tierra donde llueve muy poquito, como es Lanzarote, menos de 200 milímetros al año. Gracias a esta capa de arena volcánica se retiene la humedad, se evita la evaporación y podemos tener una viticultura productiva. Nuestra gente después de la erupción volcánica tuvo que seguir sobreviviendo en esta isla, por lo menos los que se quedaron. Volvieron a este lugar donde antaño plantaban cereales en fondo sedimentario de barro. Ellos sabían que la tierra fértil estaba aquí debajo. Empezaron a excavar estos hoyos, a plantar las vides y se convirtió en un paisaje muy singular, a medio camino hecho entre el volcán y el ser humano. Por eso quedaron estos hoyos tan impactantes, además con la protección de los muros de piedra, para proteger del viento alicio. Claro, claro, claro. O sea que es un esfuerzo titánico el mantener esto activo desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Hay que subir la arena cuando se baja, hay que bajar a todo lo que se le hace a la parra, poda, tratamientos, vendimia, cargarla y hacia las bodegas. Mira, Juanjo, ahí hay un amigo, Andrés, un amante de nuestras tradiciones, un hombre apegado a su tierra. Trabaja la tierra por esa herencia que tenemos en nuestra isla, cultural, de seguir trabajando esto que tanto fuerza ha llevado a nuestros antepasados. ¿Qué tal, Andrés? Hola, ¿qué pasa, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Cómo se andas? Hola. ¿Qué te presentas, Juanjo? ¿Qué te presentas, Juanjo? ¿Qué te presentas, Juanjo? Encantado. Buenas, encantado. Oye, me venía hablando muy bien de ti, ¿es buena señal o no? Hombre, si me están hablando bien es que es buena señal. Sí, defensor de la tradición, a tope. Sí, la verdad que sí, que soy de aquí nativo, de las entrañas de aquí del volcán, como se suele decir. Y aquí, terminando, he podado la finquita de parra, que Nacho ya me tenía informado de que ibas a pasar por aquí. Ah, sí. Sí. Y si nos centramos en la tradición, ¿realmente qué es lo que haces? Yo realmente a lo que me dedico, que me viene desde muy atrás, desde mi padre, yo, mi sobrino y mi hijo, es la lucha canaria. Es un deporte muy nuestro, muy tradicional, que solo se practica aquí en las Islas Canarias, y yo lo vengo practicando prácticamente desde que estoy dentro de mi padre. Vale, vale. ¿Es complicado o no? Digamos que es un conjunto de muchas cosas. Lo más importante es la maña. La habilidad. La habilidad. La técnica. Tienes que tener la destreza y la inteligencia suficiente para jugar con tu fuerza y la del contrario para llevarlo al suelo. Andrés es destacado, el hombre fuerte de su equipo hoy en día, en la actualidad. Cuando hablamos de puntales o destacados, hablamos de luchadores que están por encima del resto. No hay más que verles, Nacho, que yo he dicho, digo, pero vamos a ver qué les dan de comer aquí a los conejeros. Que fíjate, eh, vaya bigardos. Sí, la verdad que sí, que los productos nuestros, típicos como el gofio, nos hacen crecer muy rapidito. Muy rico, por cierto, muy rico. Además, Andrés, es hijo de uno de los míticos luchadores de nuestra isla, Carmelo Guillén, puntal regional, puntal de todo el archipiélago. Marcó un antes y un después en Lanzarote y en Canarias. Y además sigue la saga, porque su hijo y su sobrino están luchando en la actualidad. El chiquillo mío, este año incluso quedó campeón de Canarias, que se trajo el fajín de La Palma, de la isla de La Palma. ¿De Benjamín? De Benjamín. Y se parece un poco luchando a mi padre. Como Nacho me dijo que viniera preparado, trae unas ropitas que a él también le gusta y traje para ver si nos vestimos y echamos una agarrada. Y la practicas con nosotros. Hombre, podemos... Vamos a echar una agarrada, pero en mi tierra una agarrada, podemos pegarnos un baile también. Te tratarás con cariño, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Qué va a ver, Ben? ¿Qué digo? ¿Qué va a ver? A ver, que se va a llevar los palos soñados. Pues vaya. Buenas, Juanjo. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Cómo estás? Pues estaba mejor antes. ¿Estás preparado para echar una agarrada conmigo? No te puedo decir que esté. Que sí, hombre, mira, vamos a echar sencillo. Vamos a echar tres agarradas y ganan las dos mejores. El que consiga derribar dos veces, al contrario, entre tú y yo, es el que gana hoy, ¿vale? Vale, vale, vale. Se dan la mano porque es un deporte de nobleza. De siempre, de siempre. Y nos colocamos en posición de salida. Y ahora la voz de ya comienzan a luchar. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está el norte? ¡Ah, mira, la goberna! ¡Pisas, canarias! Ahora voy a caer yo, ¿vale? ¿Qué va? No, ¿cómo vas a caer? Sí, ahora... ¿Y quién te va a tirar? Si eres el árbitro, ya reclaremos cuentas, tú y yo. ¡Aló, te va, ya! ¡Yo! Mira, ¿qué te hago, eh? Esto vale. Sí, señor. Vamos al desempate, venga. ¡Ya! ¡Oh, Dios! ¡Vale! ¡Qué desempate! ¡Ay, Dios mío! Muchísimas gracias por enseñarme un poquito lo que viene siendo tu tradición. Gracias a ti. Esperemos que te haya gustado la experiencia y cuando quieras repetimos. Hombre, yo no sé si gustar sería el mejor calificativo, ¿verdad, Nacho? Pero lo que voy a hacer de momento es cambiarme para que continuemos la ruta. Gracias, amigo. Venga ahí. ¡Ay! ¿Dónde está la ropa? La gelia, ¿de dónde viene? Probablemente sea un nombre que venga del mundo de los indígenas, de los majos de la isla. Ajá. Durísima. Durísima. Piensa que en Lanzarote llueve poco. Apenas hay agua. No tenemos muy poquitos manantiales. El agua de lluvia, almacenarla en cisternas, en maretas, en aljibes. Esperar a que lloviera el siguiente invierno y si no llovía no quedaba otra cosa que emigrar. La historia de Lanzarote pasa por el drama de la sequía y la emigración. Debido al terreno y al propio aislamiento de las islas, aquí en la gelia se producen algunas variedades de uva únicas. Nuestras variedades son prefiloxéricas, es decir, nunca llegó la filoxera ni a Lanzarote ni a Canarias. Por lo tanto, tenemos variedades muy antiguas, algunas adaptadas totalmente a nuestra tierra, convirtiéndose en variedades únicas, como la malvacía volcánica, que es nuestra uva estrella. Muy mineral, muy aromática, sufriendo el secano. Además, pues, variedades listán, blanco, listán negro. La variedad Diego, la variedad de una uva muy singular. Y, por supuesto, otras variedades más cosmopolitas, como puede ser la moscatel, que también la tenemos aquí presenta. Pues yo la de Diego quiero probarla, o sea, no me voy a ir de aquí sin... Pues habrá que echarse un vaso de vino en una bodega. ¡Oh, hombre! Bueno, Nacho, llegamos por fin a la ermita, a la jería. Una ermita de Nuestra Señora de la Caridad. ¡Qué bueno! Un edificio, por cierto, del siglo XVII. Es decir, que estaba antes de las erupciones de Timonfaya. ¿Hubo que desenterrarla? Exacto, aquí cayó la ceniza volcánica y hubo que desenterrarla. Una ermita que solo abre el 15 de agosto. Y, por cierto, que coincide con nuestro final de vendimia. Pues yo creo que es el mejor punto para cerrar la ruta de hoy, ¿te parece? Sí, señor. Me ha hecho así un placer. He disfrutado mucho, amigo. Muchísimas gracias a ti. Oye, tendré que repetir, porque este sendero me ha gustado mucho. Y este sendero no se termina sin una copa de vino. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!